Pues compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Esta denuncia la interpone uno de los familiares de las víctimas que cobró este siniestro vial ocurrido el pasado mes de enero del año 2017 en el malecón del municipio de San Gil. Manifiesta que hasta el momento ninguna entidad, autoridad o persona ha respondido por esta tragedia. Hablando en la Procuraduría y en todos los entes subgubernamentales, a ver qué pasó porque nosotras las víctimas no hemos recibido ni siquiera una llamada de nadie. Hemos estado hablando, venimos cada rato que a la Procuraduría Nacional de la... No sabemos ni siquiera dónde dirigirnos, pero no ha sido posible que haya una reparación con ninguno de nosotros. Ni siquiera ha habido la primera audiencia, no han llamado... O sea, realmente no sabemos qué pasó porque fueron cinco personas las que fallecieron y a nosotros no nos ha respondido nadie. Igualmente esta mujer manifiesta que la empresa de turismo donde elaboraba su hijo no contaba con el pago a tiempo de la seguridad social ni tampoco de otras normas que los obligara a responder por cualquier situación como la ocurrida el pasado mes de enero del año 2017. Las empresas turísticas que no sean tan irresponsables porque mi hijo trabajaba y no le pagaron el ARL, por lo tanto si hubiera pagado el ARL las cosas serían diferentes, pero no hay quien responda ni aseguradora ni nada. Entonces, ¿cómo viene alguien y cómo tienen un poco de jóvenes ahí trabajando sin ni siquiera lo básico que es pagar una seguridad social? Entonces, pasan estos accidentes y no hay quien responda ni por los empleados que son alto riesgo con unos equipos obsoletos que manejan ahí y que no hay una ente gubernamental como la alcaldía. No sé quién le corresponde que esté vigilando. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias.